...comprometido. Allí está José Andraca de los Pagos de Tandil. ¿Qué vas a hacer? Yo te iré apurado para irme. Sandra, te presiste Oscar por acá. Sabés que es Atagua acá. Te vas a tener que empezar con Sandra, Oscar. Vas a estar reclamando mucho. ¡Está para pedir caballo! ¡Este es José Andraca, señores! ¡Este es el veterano de Tandil! ¡Mirá que no se las echó adelante! ¡Y la sacó aplaudiendo también! ¡Mirá si esto es patria! ¡Mirá que no te gusta! ¡Mirá que no te gusta! ¡Aquí es el veterano José Andraca! ¡El que tiene un corazón que no le cae! ¡Quédate uno más! ¡Quédate uno más! ¡Quédate uno más! ¡Los dos tengas mierda!